Ok muchachones, voy a hacer un arreglito porque el inspector dijo quiero ver los vents que salgan hacia afuera del rufo o 3 pulgadas el tamaño, no lo que tenía que eran de 2 o algo así, entonces me tocó el de 3 pulgadas, el quiere 20 entonces tengo que hacer un hueco, esto lo pusieron encima del que había pequeño ahí que es ese pequeño que ustedes ven ahí, el quiere el grande entonces tengo que arreglarlo, tengo que hacerle el hueco de 3 pulgadas solo corté abajo porque lo subieron muy pequeño entonces voy a hacerlo aquí de 3 pulgadas este boot que está aquí solamente es como para que como le dijera, como para que el boot estuviera ahí porque no está haciendo nada, es una tapita que le pusieron encima porque no está bien puesto pero aquí le voy a hacer el huequito de 3 pulgadas y un cuarto para poder meter el pipe entonces lo único que sí, cuando le hago como los chingos esos son de como piedra y algo si me rompen la, gastan la cuchilla muy rápido, entonces es muy difícil y ahí quedó, eso fue facilito mire lo único maluquito es que uno tengo que, no hay como subirme en una escalera pero por esta ventanita cupe, eso no necesité traer esa escala larga, la de 40 entonces por aquí me meto y listo muchachones, eso quedó arreglado y fácil a veces uno tiene que arriesgar algo ¿no? bueno